La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo Es una marcha de los movimientos sociales Movimiento campesino Movimiento obrero Contra la impunidad La criminalización de los movimientos sociales ¡Este estudia! ¡Este estudia! ¡No va a acabar para! ¡Este estudia! Hubo ese punto de encuentro De los trabajadores del campo De mar y la ciudad Unidos en uno solo Unidos por la revolución Unidos por la propuesta De profesionales socialistas Hoy estamos acá en Yeracuy San Felipe apoyando Multitudinariamente La unidad de los trabajadores del campo De la ciudad y del mar Que como propuesta Hacia la construcción De una poderosa central Hoy estamos Respaldando Al camarada Presidente Chávez De igual forma Estamos en contra Del sicariato Por la construcción Del polo patriótico E indudablemente Por las justas Reivindicaciones De toda la clase obrera Que en Venezuela Al lado del camarada Presidente Chávez Viene siendo dignificada Estamos entonces Afianseando Como una de las De muchas actividades Que vamos a realizar Para cerrar el 2019 Con mucha fuerza Y para comenzar el 2012 Con esa fuerza Por la lucha Y por la profundización Y porque el comandante Siga adelante Y que esta revolución Avance Con la fuerza De nuestro poder popular Queremos rubricar Con esta multitudinaria marcha Que nuestro candidato Para el 2012 Como lo ha sido siempre El camarada Presidente Chávez Y que la clase obrera También se la juega Con el Presidente Chávez ¡Origar, castellar! ¡Viva la libertad! ¡Marchemos, federales! ¡Viva la revolución! ¡Origar, castellar! ¡Viva la libertad! ¡No quiero ver un paro ¡No quiero ver un paro! ¡No quiero ver un paro nos guardados la preparación! ¡Vivir el oligarca con las tripas al sol! ¡Origar, castellar! ¡Viva la libertad! ¡Origar, castellar! ¡Nos somos invasores! ¡Nos somos encantadores! ¡Nos somos encantadores! ¡Y aquí está su pueblo en rodilla en tierra! ¡Valante, comandante! ¡Yaracuy presente! ¡Rodilla en tierra! ¡Valante, comandante! El próximo 28 de octubre, con mandato de Presidente de la República, vamos a hacer un gran congreso de la unidad de los trabajadores y trabajadoras en la ciudad de Caracas. Vamos a reunir por lo menos 4.000 delegados, compañeros, para crear una gran central revolucionaria. Y yo les pregunto que es cuál y no va a tener fuerza para enfrentarse a la unidad de los campesinos, trabajadores y pescadores. Jo, es profesor, ¡obrero, unido, amacena, vencido! ¡Obrero, unido, amacena, vencido! En nombre de ese humilde pueblo trabajador de la empresa, nos unimos en esta gran marcha, una marcha donde participamos al pueblo como una sola clase, aunque hablemos trabajadores del campo, del mar y de la ciudad. Queremos darle un apoyo solidario a nuestro comandante. Comandante, cuente con este pueblo, que cree en usted y que ha sido usted quien hace más de todo adelante. ¡Párate! 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 Nosotros, los trabajadores de esta Comandante, los jueces tenemos ocho semanas sin consumir nuestros salarios o mantenemos rodillas en tierra con nuestros mandatos. Es un capitalista que nos quiere entregar la empresa. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, porque nosotros creemos en la fuerza directiva del comandante del próximo Bolívar, que es el control de los medios de producción de la escuela. En el día de ayer, para vergüenza de la paz y el respeto a la vida y la autodeterminación de los pueblos, la CIA y el Pentágono declararon, señalaron como narcotraficante al camarada Greiner, al general, camarada amigo de mucho tiempo. Al general Henry Silva, lo están acusando de narcotraficante, lo están acusando de pelo de la guerra, a Freddy Bernal, camarada diputado, guerrero nuestro, a Camilo Danilo Blanco, que también lo estaban acusando, y al siempre le dijeron a Mirka Figueroa. Eso debemos rechazarlo nosotros, y esta marca sirve para supervisar el mensaje internacional con las diferentes redes que estamos mandando, que aquí se habla de paz, que aquí se habla de amor, se habla de dignidad, se habla de historia, se habla de ideología, se habla de valores, y esa propuesta que encierra el proyecto del árbol de las Tres Raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, y el general, es Ezequiel de Zamora. Los campesinos, y los obreros, y esa avanzada de estudiantes, de hombres y mujeres, vamos a llegar al final, al final de esa parte grande, al final de esa integración de la Alba, al final de esa integración de un azul. Asumimos combatir y derrotar los nuevos intentos del golpe de Estado, e intervisión militar que fue agua del imperialismo y su lacayo. Si desean reeditar el golpe del 11 de abril, se encontrarán con el espíritu rebelde del 13 de abril. Si quieren aplicar el método Libia para destrozar a nuestra patria, se encontrarán con el legado de batalla y resistencia a nuestros aborís y a nuestros libertadores. Si se atreven más allá, seguiremos el ejemplo de Playa Girón, parafraseando a Fidel, hasta la última sangre de cada uno de los venezolanos tendrán que derramar para lograr sus nefastas intenciones. Por eso gritamos, por la patria socialista viviremos y venceremos. Trabajadores y trabajadoras del Campo Mar, unidos. ¡Viva el pueblo de Libia! ¡Viva! ¡No a la guerra imperial! ¡Viva! ¡Otan criminal y fascista mundial! ¡Fuera! ¡Venezuela no se vende! ¡Venezuela se defiende! ¡Venezuela es patria grande y soberana! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Patria viviremos y venceremos! ¡Fuera! La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Venga. Aquí habla el pueblo. Radio Venga. 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 Radio Venga.